Regresamos ahora al centro de la ciudad, a la primera cuadra de la calle Alcín. Allí frente al municipio están los adjudicatarios de planes de procrear. Con ellos está Soledad de Jovena. Sí, así es Néstor. Permanecemos aquí. Cada vez son más los adjudicatarios que se han acercado al Palacio Municipal. Vamos a retomar la consulta que nos realizabas previamente sobre la injerencia de la agencia urbana y de ANSES en la decisión de los macizos que anteriormente mencionábamos. Bueno, puntualmente, ¿cuál ha sido el rol que ha ocupado tanto la agencia urbana como ANSES en este caso? Mirá, como premisa, en las reuniones que hemos tenido con ANSES que no iban a tener en cuenta dónde queríamos ir a vivir, cuáles eran los macizos, por eso es que elevamos cinco propuestas, cinco proyectos, contemplando que cumplan con la reglamentación municipal y que también cumplan con los requisitos que el banco nos pide. Y bueno, evidentemente parece que no hay una buena articulación entre el ANSES y la agencia urbana, porque ahora la agencia urbana salió a tirar la pelota para el ANSES. Y a nosotros, de ninguno de los dos lados, nos han convocado para ver cuáles eran los macizos donde queremos ir. Se ha tomado una decisión en cuanto a estos seis macizos, pasando por alto lo que ellos nos prometieron, que iba a ser que no iban a escuchar a dónde queríamos ir a vivir. Y el rol que tiene la agencia urbana es de ver que los macizos cumplan con la reglamentación y urbanización que rige la municipalidad y también tiene que ver que los terrenos no sean inundables y que tengan los servicios. Se abre otro paréntesis a ver quién va a ser quien va a llevar los servicios para aquellos que cumplan con la reglamentación, pero que no tengan los servicios que pasen por la vereda del lote. Ese tramo, ¿quién lo va a costear? Un problema que se ha complejizado con el tiempo. Hoy están haciendo este reclamo. ¿Cómo continúa de aquí en adelante la movilización de los adjudicatarios? Continuamos, como siempre, como todas las semanas, organizándonos por comisión, buscando una solución a nuestro problema que hace 10 meses que estamos. Y realmente no tenemos mucha injerencia en lo que es la municipalidad. ANSES ha tenido reuniones con nosotros, siempre con promesas que se están cumpliendo los plazos, pero nosotros corremos con nuestro tiempo y con el tema que no nos va a alcanzar la plata para terminar de construir cuando el ANSES dice que el crédito de terreno de construcción es para construir el 100% de la casa. La inflación no nos está superando y nosotros lo que pedimos en sí es celeridad, o sea, que tengan una rápida celeridad a nuestro problema, que esperemos un tiempo acá, que esperemos un tiempo allá. No, tiene que haber una respuesta rápida a nuestra situación. Bien. Néstor, es de destacar que desde un inicio se están manejando los adjudicatarios en forma conjunta, en forma grupal. Pero esto, digamos, tiene aún algo, un dato más sensible, que se trata de todas familias que tienen problemas concretos. Para eso nos vamos a acercar a una historia en particular. Aquí tenemos una familia que, pese al frío, pese a ser de noche, se ha acercado con su bebé, con su hijo, para reclamar. ¿Nos pueden contar cuál es la situación familiar que están viviendo? Mira, sinceramente, o sea, pagamos todos los meses un alquiler que pudiéramos pagar una casa, que se nos hace cuesta arriba, o sea, pagarlo. Tenemos que pagar, pero no la disfrutás. Yo prefiero pagar una casa mía, sabiendo que van a tener el día de mañana algo, y no te andás pagándole todos los meses un alquiler que hoy estamos y mañana sabemos. Nosotros en ocho años ya nos mudamos, no sé, como cuatro o cinco veces, ya perdí la cuenta. Todos los años tenemos que buscar una casa nueva, pelearla, pelearla. Nosotros por eso queremos una casa, o sea, tampoco la estamos pidiendo regalada, porque nosotros nos van a sacar un gran porcentaje de nuestro sueldo para pagar ese alquiler. Eso es algo, los chicos, cada dos años pierden el contacto con los campañitos, una escuela nueva, todo nuevo, se nos hace muy cuesta arriba. Bien, ¿cómo es el salto de las emociones, de la felicidad de haber sido sorteados con un plan como es el Procrear, y luego verse inmersos en esta situación de estar reclamando porque realmente no pueden llevarlo a cabo? ¿Cómo les ha impactado a ustedes? Es bastante complicado eso, porque nosotros estar pagando un alquiler a salir sorteado y con la felicidad que nos había dado y ahora que nos hacen todo esto, es como que es nuestro sueño la casa, no es algo que estamos pidiendo que nos regalen ni nada por el estilo, es algo que queremos pagar con nuestro sueldo y no nos quieren ayudar, nada, es complicado, es demasiado complicado. Y aquí tenemos otro caso en particular, ¿qué tal? Buenas noches. Lo tuyo es un dato puntual, previo a la nota te consultaba tu edad, ¿qué edad tenés y cómo complica tu situación? 45 años, y bueno, la situación, si bien complica la parte de la edad, que ANSES pone un tope de edad, de 45 en adelante creo que es el tope que pone, para acceder a los créditos, bueno, yo entré el año pasado, así que entré justo con la edad. A su vez, como le preguntaba a ella, cómo se sentía la emoción de recibir la noticia de ganar, yo estaba trabajando, me llaman por teléfono y me decían, salimos sorteados, la emoción, está trabajando, se te caen las lágrimas, todo, y hoy por hoy sentí que están jugando con tu ilusión. Es algo que se transformó en algo político local, más que nada da la sensación, porque el soberano acá es la municipalidad, la municipalidad es el que tiene la respuesta a todo. De provincia cuando viajamos nos dijeron que no se puede hacer nada si la municipalidad no pasa datos, no abre puertas y no acelera las cosas. Entonces un poco también recabamos en la municipalidad el problema, ¿no? Si bien el CES se comprometió a varias cosas, estamos llevando estas movilizaciones para despertar a los políticos y que nos ayuden. Más allá de la edad, somos muchos de la edad, pasando los 40 y pico de años, que pagamos un alquiler y cada vez se nos hace más difícil. Contamos con familia, atrás chicos del colegio, la ilusión, te vuelvo a repetir, la ilusión es lo que más destruye esto día a día, porque vos estás participando, querés pagar, no vas a apropiarte de algo, no estás pidiendo nada. O sea, salimos adjudicatarios de un crédito y vamos a pagar. Queremos que se nos escuchen por ese motivo, nada más. Sí, Néstor, te escuchamos. Bueno, evidentemente atrás de cada familia hay una historia conmovedora, porque como decía este hombre, de la ilusión de haber conseguido el préstamo a la desazón de no saber cómo aplicarlo ahora en un terreno. Finalmente, ¿van a seguir marchando? ¿Se van a repetir estas manifestaciones? ¿Cuál es la situación? Bien, tenés el dato, ¿cuándo es que se va a repetir esta movilización? Las movilizaciones calculamos que van a empezar todos los lunes, como lo estábamos haciendo antes, de no tener respuestas. Es algo que nos juntamos todos los jueves, nos estamos reuniendo todos los jueves, en asamblea debatimos todas las cosas, se trabaja en conjunto. La verdad que la gente que se ha juntado es increíble cómo estamos trabajando, el respeto que nos tenemos, más allá de diferentes opiniones. Estamos todos unidos con un fin común, un fin común que es tener en la casa propia, que nada más y nada menos. Entonces, dejamos de lado individualismo por ahí y participamos en conjunto. Cada novedad, cada cosa se comunica, tanto por Facebook como por WhatsApp. La verdad que se armó, es admirable cómo se armó el grupo de gente. Así que, bueno, todos los lunes calculo que vamos a empezar de vuelta, si no tenemos respuesta, a movilizarnos. En el grupo todo se potencia, ¿verdad? Y se sostiene el flaquelo, porque individualmente la gente se queda en su casa encerrado y acá todos juntos nos da fuerza para seguir luchando e imaginando nuestras casas. Nosotros hacemos proyectos de vivienda, de construcciones, averiguamos precios, estamos en movimiento constante con el tema de las casas. No nos quedamos solamente esperando el terreno. Por eso te digo, alimentamos nosotros con la ilusión todavía, porque si nos alimentamos solamente esperando la tierra, y con las políticas no llegamos a ningún lado. Bueno, gracias Soledad. Por favor, Néstor. Muy amable.